muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo vídeo es relacionado con el croncas hoy vas a aprender cuáles son los juegos compatible con el croncas para que puedas jugar con él le dejaré todos los nombres de los juegos en la descripción del vídeo free flat cast game heist just dance now emoji party willy fordney car cast twitch draws party for croncas 10 cast all down fish angry bird go cast draw joseph bomb didn't hunt into miss 18 tricky titans floating brains snake games with croncas alien invaders yes